Considerado como una obra maestra de la ingeniería mexicana, el CHEPE, único transporte férreo de pasajeros en el país, tiene un objetivo turístico pero además realiza un servicio social a rarámuris y gente de escasos recursos de Chihuahua y Sinaloa, con descuentos de hasta el 22% en sus tarifas. Adicional a ese servicio social se ofrecen traslados gratuitos de donativos que van hacia la sierra o en casos de presencia de huracanes, asimismo hay uno para traslados gratuitos de mercancía. En época de cosecha se realizan traslados de comida, campesinos obsequian parte de sus cosechas a la gente. Se llama el CHEPE porque desde su inauguración las siglas eran CHE-PE, Chihuahua al Pacífico. El 11 de junio de 1987, por decreto del Ejecutivo Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el ferrocarril Chihuahua al Pacífico pasó a formar parte del Sistema Ferroviario Nacional. Con fecha 22 de junio de 1997, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, otorgó a Ferrocarril Pacífico Norte SADCB los títulos de concesión por 50 años para operar y explotar la vía troncal Pacífico Norte y la ruta corta Ojinaga-Topolobampo, Chihuahua-Pacífico. Al privatizarse en 1997, las líneas ferroviarias de todo el país se otorgaron 8.000 kilómetros de vía a Ferromex y entre ellos la ruta Chihuahua-Mochis-El-Chepe.